Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Y por suerte también, hoy tuvimos la suerte, salió como yo decía, humo blanco también para los pequeños productores que estaban llamando ya de qué tiempo debíamos empezar, en qué momento debíamos arrancar los tractores. Y bueno, hoy podemos decirles a la ciudadanía general, a la ciudadanía itapudense para los pequeños productores que nosotros ahora terminamos la reunión con los encargados de plan de emitir, el equipo administrativo, el equipo mecánico, ahora me estoy trasladando en el taller, verificando un poco también los prioridades de los tractores, qué mantenimiento les falta, si alguno está en condiciones para arrancar. Y bueno, a partir de ahora comienza el trabajo, no podemos decir vamos a ver a mañana porque ya tenemos, la entidad ya puso su parte, el primer desembolso, entonces ya queda a cargo del ejecutivo departamental de ejecutar lo antes posible. Acá no hay excusa, no hay mañana ni pasado mañana, hoy, hoy, entonces me estoy trasladando rápidamente con los compañeros de trabajo en la parte mecánica y bueno, trabajar y decirles también a los itapudenses, los pequeños productores, que el gobierno departamental vamos a estar acompañando 100% que sea lo antes posible. Ahora, ¿se está a tiempo todavía o qué dicen los pequeños productores para hacer los movimientos de suelo, teniendo en cuenta que anteriormente o años anteriores para estas alturas ya estaban realizando los trabajos? Sí, tenemos que entender, verá, justamente le escuché hablar al senador nacional, don Colín Zoroca, decía también de que cuando uno tiene ya a mano la plata, por decir así, ya podemos ya arrancar lo antes posible, verá. Siempre hay que ser agradecido en la vida también, ojalá que pueda llegar en junio, julio, verá, pero también dependemos también del lado argentino, verá. Entonces, yo creo que hay tiempo, los pequeños productores ahora justamente estábamos recorriendo ayer por la compañía de San Pedro del Paraná y hay plantación de sandía, hay plantación de producciones primarias que son mandioca, maíz y otros también. Y yo creo que si empezamos la próxima semana, podemos ganar tiempo y podemos hacerlo antes posible porque tenemos en parques cerrados más de 40 directores que vamos a sacar lo antes posible, verá. Entonces, va a ganar tiempo, por eso no hay tiempo que perder. A partir de la entrega del primer aporte de parte del director de Yacilentá, a través del senador Colín Zoroca, inmediatamente acá nos reunimos con los responsables y ahora nos estamos trabajando en el taller para dar las instrucciones a los personales que se hagan lo más rápido posible y que podamos cubrir los 30 distritos que tiene Itapú, verá. Muchas gracias. Gracias a ustedes.